Miren, aquí estoy con José, muy contento de estar con él. ¿Qué mensaje tienes para todos estos concursantes para el que llegue al final? Para todos los concursantes. Para los concursantes de aquí, ya tengo también. Concursantes de aquí, ya tengo también. Pues, en principio, el ruido quiere chingar. O sea, vuelvo a repetir este mensaje. No todo para, precisamente, nada más es uno que le sirva de aprendizaje. Yo vine hace 11 años y me voy a poner a mí nervioso también, pero aprendí y después de dos años aquí estamos, así les va a pasar. ¿Qué consejo? Pues, que chingar sigue trabajando, o sea, van a aprender, pero les va a servir de mensaje, en dos, tres añitos más, van a poder volver a venir o algo, ya vas a estar cantando, ya vas a participar, ya presentar los botellos, no sé, pero, que no sé. Oye, José, cuéntanos qué mensaje le das a tu mensaje de chingar. No es para que no apoye a tu carrera, que siempre está ahí atacándote, atacándote. ¿Qué mensaje le das a ellos? ¿Quieres que te diga la verdad? Dímelo. Y ahí les dices, vamos a poner, y cada crítica, cada comentario que hace, a mí me dirán, che, cada mes. Y no lo digo por eso, ni lo digo. Para que ellos sepan que en verdad tengo más, me hacen un bien, y yo lo juro ante Dios que así es. Y no crezco, simplemente ellos tienen que meterse en un mal. Yo no tengo que decir, yo ando trabajando, buscando el éxito, si no se ve mal a nadie, y Dios sabe a quién darle lo que uno. Dame un mensaje al futuro ganador de esta temporada 27, tengo talento, mucho talento. Pues el mensaje que le voy a dar es que me envite, el ponce, el peinado, es que hace noche, y que me lleve a dar la vuelta por ahí, no, no, que quienta, que quienta ese dinero, y que le den un poco a las redes, ya después de que sí, 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 gano, pues que le den a las redes y te diga lo que el ganador, y así así, que le siga, que no le afloja eso. Pero tienes que ser constantemente, diario, dale, 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 para que estés ahí siempre. José, por último, yo quiero que nos expliques a todos los que no nos quedó gustando ahí, qué pasó cuando quemaste, luego que no. Hablanos un poquito el chisme ahí. Mira, la gente, la gente le busca un repistito, y así, y así, para que vengan que no se hizo el contrato, para que la gente, según no me voy, el contrato siempre ha estado, y siempre allí va a estar, pero simplemente la gente decía, no, que te robaba esa punta de zapada, y que esto se la quieren echar, te parecieron en una, y el PP, pues, sí, sí, le llegó un posible ahí, y sale que, meramente, el contrato de esa torre queda cancelado, pero tú tienes que saber, y tú, personas, todos, todos los que nos quedan, yo quiero decir, es que tienes que saber de un contrato, cuando ya está firmado y no se puede cancelar, ¿verdad? Entonces, lo que son, el jueguitista encima, todo es el que está hablando, al decir cancelar, la gente ya se empacó, y ya, se acabó ese contrato, ya puede terminar, cántanos un pedacito, de tu tema musical, de este lado, que ya está sonando, cuéntanos un pedacito, a ver, contar, cantar, ok, de este lado, ya no se sufre, el amor nos vale madre, el mar casi me doy el lupo, de no contestar, de este lado, vieras que chingón se siente, que me vengas a nugar, de este lado. Gracias.